Más de 100 empresarios asistieron al foro Guate Integra, el cual promete dar vida a un sector privado transparente que busca mejorar el futuro del país, fortaleciendo las relaciones de la política y el empresariado. Porque queremos una Guatemala diferente, cada quien desde su ámbito tiene que hacer el trabajo para construir un mejor país. Lo que fue hoy fue una reflexión interna del sector privado, que tenemos que seguir construyendo país. Tenemos que seguir construyendo país, haciendo las cosas que venimos haciendo, mejorando donde se pueda mejorar. Pero lo importante es que como ciudadanos empresarios y guatemaltecos, queremos una Guatemala mejor y adquirir un compromiso con Guatemala. Mike Ascoli, presidente de la Junta Electoral del Distrito Central del Tribunal Supremo Electoral, enfatizó sobre el fortalecimiento que se debe dar a los partidos políticos. Si hagamos una línea, como cuando jugábamos cincos, la mica, aquí termina esta época, aquí termina lo que no se hizo bien. De ahora en adelante, todos vamos a dedicarnos a componer lo que no está bien. La construcción de mejorar el país y sacar adelante a Guatemala, se necesita según el empresario José González Campo, para impulsar una verdadera transformación. Que tiene que haber aquí humildad, tiene que haber madurez, tiene que haber apertura a todos grupos y sentir que todos tenemos que sacar este país adelante. Pero hace falta de nosotros, yo creo que son dos cosas importantes y de todos, liderazgo y responsabilidad. Yo creo que ese es el paso que el país necesita. Guatemala necesita confrontación, no necesita, hay que reconocer el pasado, pero más importante que eso es que necesita construir. Los empresarios se comprometieron a cumplir cinco lineamientos en transparencia, los cuales son Implementar mecanismos de control y políticas de transparencia. Fortalecer la formación en las empresas involucrando a todo el personal. Una campaña de educación e información con acciones de transparencia electoral apegadas a la ley. Apoyar el fortalecimiento de la unidad especializada de control y fiscalización de las finanzas de los partidos políticos del TSE. Impulsar a las instituciones estatales para que adopten procesos de licitación anticorrupción.